En el video pasado te platiqué sobre el micrófono PM401 de Mayono, si no viste ese video te dejo el link en la descripción. En este video te voy a platicar sobre los audífonos Monitor 80 de Bonodio. Este es el segundo video sobre reseñas en este canal y es la primera reseña de audífonos. Si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Lorelly y si quieres aprender sobre música, temas que se relacionan a ella de ciencia y audio, vidas de leyendas, reseñas ahora también y muchas cosas más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Antes de empezar con esta reseña es bien importante que recuerdes que el sonido que percibimos depende de nuestros oídos, de la cadena de audio y ahí entran hasta los cables. Si no sabes qué es eso de la cadena de audio, casi al final de mi video sobre música en Hi-Res doy esa explicación por si la quieres ver. También si no sabes mucho sobre especificaciones de audífonos, te recomiendo que veas mi video sobre ese tema. Es importante que sepas un poquito de lo que te estoy hablando para que puedas entender esta y otras reseñas de audífonos. Y bueno, para empezar, One Audio es una empresa china y su visión principal es proporcionar la mejor calidad de sonido. Cuando recibes los monitor 80, recibes una caja de aproximadamente 22 x 19 x 13 centímetros aproximadamente. Cuando abres la caja, te encuentras con un sobrecito de cartón donde viene un libretito en el que puedes leer un poco de información sobre los audífonos, recomendaciones, especificaciones, accesorios que trae incluido y la garantía. El estuche de los audífonos me gustó mucho. Es como una capsulita de material plástico. Se siente suave, pero está rígido y ayuda a que los audífonos estén bien protegidos. Y cuando abres el estuche, te encuentras con los audífonos. La parte de arriba de la diadema es como vinil súper suavecito y acolchonado. La parte de las cápsulas son de plástico y las almohadillas de terciopelo. Pesan casi 300 gramos. Tienen un olor raro, pero no me desagrada. En la parte interna de la tapa del estuche está una bolsita con dos cables de un plástico suave, un cable de 3 metros de 3.5 a 3.5 milímetros y un cable enroscado de 6.35 a 3.5 milímetros. Los conectas en esta parte de las copas, dependiendo el tipo de conexión que vayas a necesitar. Como pudieron darse cuenta cuando abrí el estuche, son audífonos plegables. Las copas las puedes mover en vertical y tienen un giro de 90 grados, así que seguro se adaptan a cualquier tipo de cabeza sin problemas. Al mover el mecanismo se puede escuchar un rechinido. También las copas son muy grandes, así que pueden adaptarse seguro a cualquier tamaño de oreja dentro de lo normal. Estos audífonos son open back. Eso quiere decir que son audífonos abiertos, porque la parte externa de las copas está perforada y esto deja que el sonido salga un poco al exterior y también nosotros podemos escuchar el ruido de alrededor, así que son exclusivos para disfrutarlos en casa o en un estudio de grabación o en cualquier lugar donde no haya mucho ruido, porque escuchas todo lo que hay a tu alrededor sin la mínima cancelación pasiva de ruido. En cuanto a las especificaciones, nos indican que tiene un driver dinámico de 40 milímetros. Recuerda que al hablar del driver nos referimos a la bocina. El driver dinámico, como este del monitor 80, es el driver más común. La bobina del driver está conectada al diafragma y también va a estar sobre un imán. El imán va a estar magnetizando a esa bobina y cuando la bobina recibe corriente eléctrica, se produce un campo electromagnético. Debido a esto, la bobina va a empezar a vibrar y va a hacer que el diafragma también se mueva de acuerdo a la vibración de la bobina y cuando el diafragma se mueve, desplaza aire y así se generan las ondas de sonido. Así que este tipo de drivers tienen un mecanismo muy simple. Su respuesta de frecuencia es de 10 hertz a 40 kilohertz. Al tener una respuesta de frecuencia de 40 kilohertz como máximo, pueden tener su certificación Hi-Res. Recuerda que el audífono no decodifica formatos en Hi-Res, lo que decodifica esos formatos es un buen DAC, pero al poder reproducir frecuencias de 40 kilohertz puede tener certificación Hi-Res. Si no sabes lo que es un DAC, puedes ver mi video sobre lo que es Hi-Res. Tiene una impedancia de 250 ohms más menos 15%. Estas mediciones generalmente se hacen a un kilohertz. Este más menos 15% se refiere que va a depender de las frecuencias que vaya a reproducir. Recuerda que al tener una impedancia de 250 ohms, es necesario usarlos con un amplificador de audífonos para que puedan tener el mejor rendimiento. La sensibilidad es de 100 dB más menos 3 dB. No especifican si es por volt o por miliwatts. Es como si te dijeran que algo tiene un peso de 10 y no sabes si hablan de kilos o libras. Pero bueno, en este caso son 100 dB por volt y que sea por volt es que refleja el volumen relativo de los audífonos cuando se conectan a un amplificador. Si habláramos de miliwatt, son casi 94 dB por miliwatt y el más menos 3 dB también es dependiendo de la frecuencia que vaya a reproducir. Si pensamos en frecuencias graves, tendríamos una impedancia casi de 290 ohms y una sensibilidad de casi 90 dB por miliwatt. Así que necesitas un buen amplificador de audífonos para que estos audífonos puedan funcionar lo mejor posible. Recuerda que la impedancia de la fuente, la sensibilidad de los audífonos y la impedancia de los audífonos son factores que van a influir muchísimo en el rendimiento y el volumen final. Antes de comprar audífonos de impedancia alta, revisa en calculadoras que hay online y para que no se te complique tanto te dejo una en la descripción y revisa si el amplificador que tienes o cualquier fuente de audio que utilices puede hacer que tus audífonos funcionen correctamente. Así que para hacer la prueba de estos audífonos, usé el Zencan Signature 6xx que me hizo favor de prestarme iFi y también los conecté a la interfase Focusrite Scarlett 18 y 20 de la segunda generación. En el Zencan 6xx de iFi lo subí yo a más 18 dB para tener esa potencia extra que necesitan estos monitor 80. Con el Zencan me pareció un sonido delgado, brillante y a mi gusto les hace falta cuerpo aunque sabía que con una pequeña ecualización iba a ayudar. Los graves con el iFi me parecieron sutiles pero no inexistentes. A mí me gusta escuchar la música con bajos un poquito alzados y bien definidos. No estilo carro de reggaetonero obviamente, pero sí que estén suficientemente presentes. Estos audífonos con el iFi Zencan 6xx me gustaron para escuchar música clásica o jazz. El soundstage no me pareció sumamente grande pero suficiente para trabajar en mezcla de audio por ejemplo. Escuchando algo de rock progresivo, especialmente Harridan de Porcupentree, queriendo disfrutar a volumen alto como entre 11 y 12 de las manecillas del reloj en la perilla de volumen, los platillos en el coro me truenan los oídos y le tengo que bajar de inmediato. A ese nivel ya es lo máximo que yo soporto de volumen, pero no tolero ese agudo alzado. Y gracias a esta canción y a los platillos me di cuenta que estos audífonos tienen un pico fuerte alrededor de los 6.5 kHz, otro pico alto pero un poco más sutil más o menos a los 3.5 kHz y otro poquito a los 11 kHz. También voces como la de Lara Fabian suenan estridente y hay que escuchar a un volumen moderado para que no lastime. También noté una micro caída más o menos a los 620 kHz, pero se reincorpora rápido a los 750 kHz aproximadamente. También noté una caída alrededor de los 2 kHz, pero sube rápido hasta llegar a los 3.6 kHz, que es como el primer pico. Pero ese pico en 6.5 kHz sí está muy fuerte, así que para rock, pop, funk a mi gusto es muy brillante y les falta cuerpo, pero se me hicieron muy buenos para música clásica y algo de jazz por ejemplo. Ahora, conectándolos a la interfaz Scarlett cambia la cosa. Los graves alrededor de 100-110 kHz se hacen más presentes y ya la música tiene más cuerpo. No está ya tan brillante como con el Wi-Fi, aunque los medios siguen siendo muy nítidos, pero es un sonido más balanceado. El soundstage a mi gusto prácticamente se mantiene amplio, pero no tan grande como por ejemplo con los Sennheiser 6xx. Podría escuchar la música y disfrutarla así con la Scarlett sin ecualizar, pero cuando ecualicé ya fue otro asunto. Tanto con el Wi-Fi como con la Scarlett bajé entre 4 y 6 dB esa frecuencia de 6.5 kHz y descansaron mis oídos escuchando la música a un nivel alto sin problema. También bajé casi unos 3 dB a 3.5 kHz. Con cualquiera de los dos equipos puedes escuchar muy muy clarito los instrumentos en todo el rango de frecuencias en general, pero sobre todo en frecuencias medias, aunque se escucha más cálido el sonido con la Scarlett. Obviamente cada género musical y canción tiene una ecualización diferente, pero con esos dos pequeños cambios se mejoró bastante el sonido para que yo pudiera disfrutar la música de diferentes géneros por horas sin cansancio. En caso de que yo volviera a subir el volumen, ya no me lastimaba como me pasó tan marcado con Harry Dan de Porcupine Dream. Con la Scarlett, con solo esos pequeños cambios de ecualización, me encantó escuchar canciones de diferentes géneros como Kiss From A Rose de Seal, pasar a jazz como So What de Miles Davis, música de Tony Bennett, el álbum de la noche de Presuntos Implicados, después el triple concierto de Beethoven, la introducción de La Bella Durmiente y la obertura 1812 de Tchaikovsky, Rhapsody in Blue de Gershwin, Keep Talking de Pink Floyd y bueno, prácticamente cualquier género se escucha súper bonito con muchísimo detalle y sonido muy natural. El álbum de Live in Prague de Hans Zimmer se escucha muy bien y con todo detalle en las partes de volumen tanto alto como de volumen bajito. Un dato importante es que después de horas de escuchar música, no me pesaron, no me cansaron, no me dolieron las orejas y tampoco me hicieron sudar, aunque no hace calor excesivo ahorita donde yo vivo. Son unos audífonos que puedo tener puestos por horas y no me cansan. También escuchándolos a un volumen bajito o moderado, noté que si bostezo o muevo la cabeza hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, rechina el mecanismo de ajuste de las copas. Puede que haya quienes no le hagan caso, pero para mí sí fue evidente. Un dato curioso es que puedes compartir el audio desde estos audífonos a otros también de alta impedancia. La ventaja es que no te quita potencia en los monitor 80. Obviamente no puedes modificar el volumen desde los audífonos esclavos. Te tienes que adaptar al volumen que ajuste en la fuente quien ocupe los monitor 80 y ya depende del rendimiento de los audífonos esclavos si suenan más fuerte o más quedito. ¿Los recomiendo? Pues depende. Los recomiendo más que nada para oídos analíticos. Si no eres de los que les gusta ecualizar o no sabes y eres muy sensible a frecuencias agudas, no te lo recomiendo porque te van a lastimar. Pero también si ese es tu caso y te gusta el jazz y la música clásica e instrumental, estos audífonos pueden ser muy buena opción. Si no escuchas bien esas frecuencias de entre 3 a 7 kilohertz, seguramente te pueden favorecer bastante. Para quienes les gusta escuchar música en la noche, en un volumen bajito o moderado, están bastante bien. También lo podría recomendar quizá para quienes empiecen a trabajar con audio profesional por ser tan nítidos y por el soundstage, pero todo va a depender de la fuente. Solo tener en cuenta esos picos en los agudos. No son para escuchar en lugares ruidosos, son para escuchar cuando esté solito, sin ruido alrededor. En resumen, ¿qué me gustó? El estuche, tanto el tamaño como el material. La opción de tener dos cables distintos con diferentes medidas, que no me cansaron después de usarlos por varias horas. La nitidez y detalles de los instrumentos. Se me hizo interesante el poder compartir el audio con unos audífonos esclavos. ¿Qué podría mejorar? Esos agudos. Para mí fue muy necesaria la ecualización, sobre todo si alguna canción quería escucharla un poco fuerte. Y el rechinido del mecanismo. ¿Cuál es el precio de estos audífonos? Ahorita que estoy grabando este video, los puedes encontrar en Amazon por 99.99 dólares y en AliExpress por 3,081.66 pesos mexicanos o 142.84 dólares, aunque ahorita tiene el 35% de descuento. Y siempre les voy a repetir, cómo escuchamos va a depender de nuestros oídos y de la cadena de audio. Y esta vez al compararlo entre el I-Fi Zencan 6XX y la Focusrite Scarlett 18 y 20 quedó más que confirmado. Déjame en los comentarios si ya probaste sus audífonos y qué te parecieron o qué piensas de ellos después de ver esta reseña. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo. Y si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Si llegas hasta el final de este video, te lo agradezco muchísimo. Nos vemos pronto. Chau.